¡Aquí está! ¡Aquí está! Tal vez mañana me olvide Tal vez te olvide yo Tiempo es quien lo decide No se te olvide Y el tiempo es obra de Dios Tal vez mañana me olvide Tal vez te olvide yo Tiempo es quien lo decide No se te olvide Y el tiempo es obra de Dios Tal vez fuimos los extraños Que la vida nos unió Y a desecharles engaños El amor proliferó Y ya al correr de los años Nuestro jardín floreció Trayéndonos un buen baño De dicha para todos En el prudente vestido Amor querido Todo lo que nos pasó El habernos conocido Por algo así sucedió Tú eras del puerto perdido De mi barco atractó Yo el marinero rendido En tu brazo descanso En tu brazo descanso ¡Gracias viejo! ¡Gracias viejo! ¡Gracias viejo! ¡Gracias viejo! T 입o ¡Gracias viejo! ¡Gracias viejo! ¡Qué pasaba con Jenny! ous por... Tal vez mañana recuerde los juicios que ayer te di Cuanto voy a ser siempre verde el siempre verde donde un día te conocí Tal vez mañana recuerde los juicios que ayer te di Cuanto voy a ser siempre verde el siempre verde donde un día te conocí En el invierno lloviznaba Cuando me vi, ahí te vi que el pelo se te mojaba mis sombreros te ofrecí Te sentí como embujada yo nervioso me sentí y ahí nació esta llamarada que me prendió y me prendí yo ya no espero más nada de ti mi amada suficiente recibí una vida sosegada y humanamente feliz por eso esta madrugada agradecí lo escribí estas líneas trasbochadas por el alma para ti y así y así y así y así